Intermedia también continuó este fin de semana, se jugaron tres partidos y ya tenemos un claro favorito dentro de lo que es la línea intermedia, en este momento es Tupac Amal, que asegura su tercera victoria y ya como que está más o menos a medias de quedar dentro de lo que sería la siguiente parte de la liga intermedia. Tony, yo estoy viendo un poco los partidos y preocupa el hecho de que más allá de que, al menos a mí personalmente me preocupa, más allá de que Tupac está un poco, se le ve un poco por encima de todos, los demás están muy, digamos, muy tirando para menos, el latino no termina de despegar, después Molivó, el partido entre el latino, Molivó, León, fue largo, pero que haya sido cinco sets, no dice que fue un buen partido, no, no lo fue. En realidad, la liga intermedia se llena mucho más que la liga nacional, es lógico, tienen muchas más personas que la siguen, pero no está teniendo un resultado vistoso como el año pasado, el año pasado fue más vistoso. Sí, había más emoción. Claro, también es que hasta cierto punto rebasa de invertido como para tener un equipo de primera y Tupac Amaru en este momento ha hecho lo mismo, pero los demás como que han regresado a esa sensación de que no quiero llegar a primera, simplemente quiero campeonar la intermedia, mientras que Tupac ya está con la mentalidad de no, yo voy por ti. Exacto, de por yo voy por ti. También el año pasado las denuncias sazonaron la cosa. Claro, esta vez está tranquilo, felizmente. Está todo muy tranquilo, es una pena, es una pena, es una pena, pero en realidad lo de Tupac, que soy sincera, también lo he visto a Tupac, no sé si le va a alcanzar para llegar a primera, porque Deportivo se ha reforzado, ha traído dos reforzos, que todavía, tres reforzos, perdón, que hay que verlos, no sé si le va a alcanzar, vamos a ver en todo caso cómo se va desarrollando la intermedia. Los primeros dos partidos lo noté un poco, digamos, dudoso a Tupac, ya en este tercero lo vi un poco mejor, pero también fue divino maestro el rival, entonces por ahí todavía hay, no sé, está todo muy, por ahí no asciende ninguno. Mira, a mí me han dicho de que el equipo de Trujillo, porque también hay que ver lo que va a pasar, sí, ha invertido bastante, va a invertir en dos jugadoras colombianas, me parece que dijeron que son de buen nivel como para campeonar esta liga, así que ya los clubes de Lima tampoco van a estar tan seguros. El otro problema también es que si vamos a ver la tabla de Lima, hay algo dramático aquí, divino maestro está último. Está último, el histórico divino maestro. El histórico divino maestro, porque divino maestro no solo podría ser el primer club que ha campeonado la liga nacional en descender hasta su liga de origen, sino que es un club histórico, es un club del que salieron un montón de jugadores, es parte de la historia de la liga del peruano. Así es. Y que se quede fuera y de esta manera es bastante feo. Es lamentable, así es, es lamentable para todos los que digamos estamos siempre en contacto con gente que ha hecho el voleibol en el Perú y nos comentan, qué pena lo de divino, qué pena lo de divino, es cierto, pero también faltó mucho trabajo en divino. Sí, o sea, después de esa gran temporada que tuvieron en la que campeonaron la liga nacional en el 2010, fue cayendo, pero fue cayendo justamente porque los otros clubes comenzaron a meter una inversión muy fuerte con patrocinio. O sea, nació Universidad San Martín, nació Universidad César Vallejo, Sporting Cristal ya estaba comenzando a querer ser tomado por un equipo grande que iba a poner mucho dinero. Reventaron el mercado. Y divino que era un equipo que estaba basado específicamente en la creación de jugadoras la mortal. Y así murieron muchos, ¿sabes? Latino también. Pero esos son equipos que generan jugadoras. Exacto, la diferencia es que Latino ha sabido dentro de todo nadar, nadar a favor de la corriente, seguir la onda de que bueno, tenemos que imponer dinero, tenemos que invertir si queremos sobrevivir. Divino me parece que simplemente se ha dejado llevar, que no ha encontrado una respuesta. Divino no tenía nómina un día antes del partido. Sí. Vamos a comentar los resultados para las personas que no lo saben. Exacto, que el de Golazo me sorprendió. A mí también, me sorprendió muchísimo el hecho de que Golazo le haya ganado 3-1 al SPB, el SPB de Rosita Valiente para su club de fans. 25-21 ganó Golazo, luego 16-25 SPB, 25-16 y 25-20 para Golazo. Después, el segundo partido, que ha sido el más largo de toda la liga intermedia hasta el momento, Latino-Misa le gana 3-2 a Moli-Boli-Bol. 22-25 para Moli-Boli-Bol, 25-19, 25-19 el segundo y tercer set para Latino. 25-7 le ganó Moli-Boli-Boli-Bol al Latino-Misa el cuarto set y que ganó el quinto 15-11. Y luego Tupac Amaru destruyó a Divino Maestro, 25-12, 25-18, 25-12. La tabla queda de la siguiente manera. Tupac Amaru va con 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 partidos ganados y de ahí Latino-Misa con 2 partidos ganados y 5 puntos. Todos los demás tienen al menos una derrota. Moli-Boli-Boli, Sport Performance Volleyball, Universitario y Golazo de Comas están empatados. Moli-Boli primero por 4 puntos porque tiene el 3-2 contra Latino-Misa. Después Sport Performance Volleyball por 1 punto más que Universitario. Literal, 1 punto. 1 punto, pero 1 punto de punto de puntos, ¿no? De punto. No de puntaje. 1 punto de boté la pelota afuera y por eso Universitario está quinto y Sport Performance Volleyball está cuarto. Golazo de Comas está sexto lugar. A y B, que es Mariscal Cáceres, Academia Italiana de Volleyball, está en séptimo lugar con un set ganado. Y Divino Maestro con 0 sets ganados y solamente 129 puntos hechos en el torneo está último. Qué pena, ¿eh? Sí, qué pena. De verdad me mortifica, me da mucha pena y espero, la verdad es que, no sé si decir que no asciendan porque la verdad es que sí hay, perdón, que no asciendan, pero que si hay alguien que está haciendo mejor las cosas, merece llegar. Pero es un golpe muy duro a la historia del buen gol peruano, lo de Divino. Sí, es un golpe muy duro, pero también Divino como que ya murió hace tiempo. O sea, perderlo en este momento va a doler, pero ya no es como que esté generando la cantidad de jugadoras que nos generaba antes. O sea, si podemos sabernos, la selección en algún punto fue Divino Maestro, cuando estaba Carlos Ortiz, Angélica Quino, Miriam Muñoz, Ayla La Rosa, Clarivete y Yescas. Todas esas jugadoras son divinas. Sí, justo acá me ponen, pero ¿por qué no están Ortiz, Angélica, Clarivete? Me ponen los comentarios. Es porque también uno puede ser muy divino como quiera, pero si no le pagan, no le pagan. Exacto. El voleibol hace tiempo que dejó de ser garra, pasión, amor y camiseta y es un negocio, lamentablemente. Es un negocio. Es un negocio y que tienes que saber cómo invertirlo como negocio. Si tú no tienes una forma de que tus jugadores se queden contigo, si tú no tienes una forma de pagarle a tus trabajadores, pues no va a trabajar. Se va, exacto. El retorno de Mayra Sandoval al Tupac, sí. Qué bueno volver a ver a Mayra Sandoval en la liga. Sí, porque uno, es necesario zurdas y dos, es necesario más jugadoras de esas generaciones. Son generaciones perdidas en el voleibol. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Todas las generaciones, más o menos atrapadas entre la categoría de Milagros Rodríguez y la que vemos ahora, están llegando al intermedio. Las que están en la liga de mayores estaban ahí antes de él. Entonces, ahí tenemos un gran problema de cómo las categorías ni siquiera están siendo formadas para llegar a la liga nacional. Se están quedando en la liga intermedia. No que la liga intermedia sea algo malo, pero no es la liga nacional. Yo creo que la liga intermedia podría tener más fuerza si de verdad los clubes, y no hablo solo de los clubes de la liga intermedia, sino también los clubes de la liga nacional, ya de por sí, se juntaran y empezaran a entender que son una sola, una sola, digamos, un solo producto. Con eso no digo que también que salga por el mismo contrato de Movistar los partidos de la liga intermedia. No, yo creo que la fase final de la liga intermedia puede ser también televisada. Yo creo que algo por ahí se tendría que hacer, porque definitivamente dejar a los clubes de la liga intermedia a su suerte es jugar contra uno mismo, porque tú no sabes en qué momento te puede tocar estar en la liga intermedia. Ahí los que tienen que ser, de repente San Martín y Hansa y Regatas y qué sé yo, que son los equipos con mayor poder adquisitivo, no se ven en la liga intermedia de aquí a 10 años, porque ya tienen, digamos, ese futuro planeado. Pero los clubes que están un poco más abajo, yo creo que sí deberían hacer fuerza para unificarse ambas y formar de una vez la liga superior y la liga A2 de Perú. Y ver la manera de que ambos se puedan ayudar, porque nunca sabes cuándo te va a tocar estar ahí a ti de estar. Claro, o sea, digamos, y tampoco es que los clubes... Digamos, Universidad San Martín es el único equipo que nunca ha sabido lo que es estar cerca del fondo de la tabla. Siempre ha estado arriba. Pero Regatas Limas ha tenido oportunidades en las que pudo haber bajado. Sí, muy cerca. El Deportivo Italiano también tuvo una oportunidad en la que tuvo que revalidar. Hegis estuvo muy cerca de que va a jugar también. Rebasa, Tupac, todos ellos saben lo que están en la liga intermedia. No es algo que puedas tomar a la ligera. Exacto. Y la federación lo toma a la ligera. Las primeras fechas se jugaban sin árbitros de línea. Y los árbitros adivinaban lo que pasaba. Lo que estaba pasando, exacto. No tenían paneles de publicidad. ¿Cómo los equipos intermediarios en su publicidad? Exacto. ¿Qué puedo ofrecer? O sea, ya, le están haciendo la transmisión por la página de la federación. Cosa que yo no apoyo mucho, porque yo creo que sí se tendría que trabajar en un contrato para ver que se le dicen. Pero no hay paneles, las marcas en las camisetas casi no se ven, porque la transmisión no ayuda a eso. O sea, no ayuda. El tema de la fotografía también es, no sé si están publicando fotos o no la están publicando, porque yo veo fotos en los Facebook de las jugadoras. Claro. No en la página de la liga. Es que no lo pasan en la página de la liga, lo pasan en la página de la federación. Ese es un tema también un poco complicado que tú siempre te quedas. Sí. Cuando tú estás en la página de la federación peruana de Hollywood y quieres leer una noticia, tienes que atravesar los 4.000 en vivos. Exacto. Eso está mal. O sea, yo para ver, para encontrar la lista de... Hace un tiempo que estábamos buscando la lista de los chicos, de las fotos que les queríamos poner en la transmisión, o tuvimos que bajar 15 en vivos. Claro. Es mucho. Porque para ver si quieren el en vivo está completo, está 0 a 0. Exacto. Yo no sé por qué lo tienen que hacer por ahí, pero bueno, ya ellos, de repente, la estrategia que tienen es hacerlo mediante la página de la federación. Yo creo que lo correcto sería hacerlo mediante la página de la liga, porque la gente está familiarizada con esa página. Y tal vez compartirlo por la página de la federación. Es que puedes compartirlo en vivo. Pero ¿sabes qué? Yo siento que el hecho de que él está en la federación es porque la federación tiene más seguidores. Pero no está haciendo nada para aprovecharlo. Exacto. Porque la cantidad de seguidores que tienen la federación progresiva de Hollywood con la cantidad que tienen en vivo, porque han llegado en vivos de 3.000 personas, me parece. ¿Por qué no comienzas a vender eso? Exacto. El problema es que simplemente lo estás usando como una transmisión para salirte del paso. No quieres comprometerte a transmitir la liga, pero ¿sabes qué tienes que hacerlo? Ah, miren el Facebook Live. Exacto. Los desarrolladores no hacen porque no lo hacemos nosotros. Saludos para todos. Es una apreciación, la verdad, que es muy respetuosa la que hemos hecho. Sí, claro. Ahora, nos están contando varias cosas. Primero, saludos a Verónica Lizarzaburu, que nos dice el arbitraje de ayer. Vergonzoso. Espantoso. Ah, sí. No, bueno. Espantoso es la palabra... No, no es espantoso. Sí, espantoso. De terror, ¿no? De terror. Tremendo, ¿ah? Sí, lo vi. Me pareció... ¿Quién arbitro? ¿Quién era? Porque no la reconocía. No es un problema porque... Seguro fue Eliana Alegre. Seguro fue... Retira, un saludo para Eliana. Un saludo para Eliana. Un saludo para Bailinas también, que también anda adivinando goles en la Liga Intermedia. Pero tampoco es que sea su culpa, no les ponen ayuda. Sí, no les ponen ayuda. Ajá, o sea, como que tú mandas a un árbitro a morir, obviamente va a morir. Sí. Por ahí nos dicen también que es necesario crear la Liga 1 y la Liga 2, que jueguen 8 equipos en cada uno, que se organice y que los equipos de provincia tengan más participación. Saludos a Camila. De ahí, Joss también nos dice, Liga 1 con 8 equipos, Liga 2. Para mí la Liga A2 de Perú tendría que tener más equipos, tendría que tener 12 equipos. Sí, y la Liga 1 a mí me parece que con... 8 equipos está bien. Sí, porque... Porque ya hay 2 que sobran. La verdad es que sí. Porque al final uno de los 2 equipos que va a sobrevivir en la Liga, porque yo creo que un equipo si va a sobrevivir en la Liga va a tener que peleársela. Exacto, pero son 2 que no pueden hacerle frente a nadie. Sí, a los de arriba no. Exacto, entonces no alimenta a la Liga. Ajá, Billy y Camila también nos dicen que ya es hora de que haya 3 extranjeras. Pues sí, ya es hora de que haya 3 extranjeras en la Liga y lo confirma algo. El hecho de que muchos equipos, sin que sea posible, ya tienen 3 extranjeras. Regalaza tiene 3 extranjeras, Deport tiene 3 extranjeras, San Martín tiene 3 extranjeras, Alianza tiene 3 extranjeras. Mira, si ya Rebaza y Deport, que son, entre comillas, los clubes con menor poder adquisitivo tienen 3 extranjeras, ya todos pueden tener 3 extranjeras. Exacto. Ya llegó el momento, o sea, juguemos con 3 extranjeras, 8 equipos en Liga, las fases finales de la Liga A2 de Perú que sean transmitidas también por el canal que transmite el vole. De esa manera fomentamos también el crecimiento de la segunda edición. No puede ser que tengan a la deriva. Claro, además que en la Liga Intermedia tienes equipos que la gente sigue. Sí, está firmado. Está jugando a Yuya. Está jugando a Yuya. En el slow motion, pero está jugando. Escúchame, tienes a todo el club de fans de Yuya, tienes a todo el club de fans de Rosita Valiente, ahí atrapados en el círculo deportivo italiano, porque el círculo es hermoso. Exacto. Así que a todos los dirigentes de los clubes, reúnanse una vez, no para barbear ya tanto a la federación, pero de repente le pueden dedicar 15 minutos a barbear a la federación. Claro. Pero apúndense, 15 de los clubes de la Liga Intermedia, ustedes no saben en qué momento les puede tocar estar en esa situación y ya empiecen a hacer un trabajo conjunto. Reñegan de que la federación no les da coliseo, busquen ustedes su coliseo, hagan su liga. Yo creo que hay muchos dirigentes capacitados en los clubes que pueden hacer que esto funcione y de una mejor manera de la que lo hace la federación ahorita. Porque que la federación no atan ni desatan, es cierto, los dirigentes ahí están de más, son los conos. Los conos que les... No, ni siquiera los conos de tu vino. Ni siquiera el cono de tu vino. Exacto. O sea, no atan ni desatan. Ok, júntense ustedes, los clubes de la Liga 1 y los clubes de la Liga 2 y organizen una liga, porque la verdad es que se está yendo todo el diablo. Y ustedes son los más afectados. Claro, o sea, es hora de que los clubes se dejen de pelear también, porque por ahí nos dicen, es hora de que aterricen buenas ideas y les presenten a la federación peruana de Bolívar. Claro. Es cierto. Es hora, este es el momento. Estamos en un momento en el que la federación peruana de Bolívar está en el hoyo. El hoyo del peruano está más abajo que nunca. La Liga Nacional está en su peor crisis. Exacto. Es hora, pues es hora de comenzar desde cero. Ya borró un cuenta nueva. Todas las bases de nuevo, todos los reglamentos de nuevo, todas las cosas de nuevo. Y todos trabajan remadas en la misma dirección. Con diferentes remadas. Exacto. Porque estoy seguro de que en realidad van a poder pelear. Pero todos en la misma dirección. Pero todos en la misma dirección. La idea es que las ligas crezcan, que los clubes sigan creciendo. Y ese es el trabajo netamente de ustedes. No tanto de la federación tampoco, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!